Hola, soy Leopold Armesto y en este vídeo os voy a explicar cómo instalar la Robotics Toolbox de Peter Kork en MATLAB para poder hacerlo funcionar junto con el programa de Coppelia Sim, VREP, para poder controlar desde MATLAB lo que son simulaciones que se ejecutan en el software de Coppelia Sim. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es instalaros la Robotics Toolbox de Peter Kork, que podéis acceder a ella a través de esta página que veis aquí. Y entonces, como podéis ver, simplemente bajáis un poco y aquí tenéis una guía de instalación. En realidad es muy sencillo porque lo único que tenéis que hacer es, en este caso, vamos a utilizar el procedimiento de instalar directamente a partir del fichero de un Toolbox de MATLAB de forma que os descargáis este fichero. Esto es lo que tengo yo ya descargado aquí y simplemente tenéis que darle doble clic y esperar un momento a que se instale. Veréis que, de hecho, yo tengo ya instalado aquí el Robotics System Toolbox. Este es el de propio MATLAB. Este de aquí no lo vamos a usar. El que vamos a usar es el que justamente se acaba de instalar, que es este que veis aquí, que es Robotics Toolbox for MATLAB, ¿vale? Que es la versión 10.4 de Peter Kork, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues cerramos esto de aquí. Vamos a ir a MATLAB, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí ya tenemos el Toolbox instalado, ¿vale? Estaba yo ya en la carpeta donde están los Toolbox adicionales instalados, ¿vale? Para que esto funcione correctamente, lo que tendríamos que hacer es cerrar MATLAB, ¿vale? Irnos a las variables de sistema, variables de sistema, a las variables de entorno, y aquí instalar o agregar una nueva variable de entorno que se llama vrep y que apunte a esta dirección de aquí, ¿vale? Que es esta carpeta donde tenemos instalado el software de copelesim edu, ¿de acuerdo? Esto ya lo tengo yo hecho, ¿vale? Y lo que tienes que hacer, como digo, es cerrar MATLAB, crear la variable de entorno y, en este caso, volver a abrir MATLAB para que pueda MATLAB reconocer esta variable de entorno porque el Toolbox de Peter Kork usa esta variable de entorno para poder acabar de configurar algunas cosas que le hacen falta para poder hacer la comunicación entre MATLAB y IA y vrep, ¿de acuerdo? Bueno, pues recordad que tenéis que hacer este paso, ¿vale? Y entonces volvéis a arrancar MATLAB y, bueno, para verificar que todo funciona bien vamos a llamar a Robotic Toolbox Demo, ¿vale? Que es esto de aquí y, bueno, pues nos aparece un cuadro de diálogo en el que, bueno, pues por ejemplo tiene varias opciones, vamos a empezar de momento por la más básica de todas que simplemente para que nos va a mostrar por consola pues que hace una serie de cálculos con matrices de rotación, ¿vale? Si os fijáis, pues bueno, pues tiene una función que os dice que aquí lo que ha hecho es llamar a función rota x con, o rot x, mejor dicho, con pi medios y, bueno, pues nos devuelve la matriz de rotación al respecto de esa rotación en el eje x. Luego también, pues me calcula o permite calcular la que es el determinante de la matriz de rotación hacer, en este caso, una composición de rotaciones, ¿vale? Incluso especificando en grados, ¿vale? Esto es una demo, simplemente os va diciendo pues varias opciones que tiene el Toolbox como por ejemplo también pasar de una función, en este caso una matriz de rotación a una representación ángulo vector, ¿vale? O a los tres ángulos Euler o en este caso incluso a la representación del RollPitchio, ¿vale? Que veis aquí, ¿vale? También nos abre una demo, en este caso, en el que, bueno, pues nos muestra cómo visualmente cómo afectan cada uno de los ángulos, ¿vale? En este caso estamos en una representación RollPitchio, ¿vale? De forma que, bueno, pues esto de aquí es el cabeceo, esto de aquí es el giro, ¿vale? El Roll y este sería el yo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto simplemente es para que veamos que efectivamente nos funciona adecuadamente el Toolbox, ¿de acuerdo? Y, bien, ahora para poder hacer funcionar bien el Toolbox con VREP nos hace falta unas pequeñas modificaciones porque tenemos que acceder a lo que es la carpeta interfaces, que en este caso se refiere a la interfaz con VREP, es decir, cómo controlar VREP y vamos a acceder a este fichero aquí que pone VREP.m, ¿vale? Y vamos a hacer una pequeña modificación, ¿por qué? Porque tal cual está ahora mismo la versión 10.4, estas dos líneas de aquí no nos van a funcionar correctamente con las versiones de Coppelia SIM a partir de la 4.0, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, lo tengo aquí copiado, es, en realidad, lo que está tratando de hacer es, vamos a ver si le ponemos Smart Indent, suficiente, así, ¿vale? De forma que lo que está tratando de hacer es averiguar qué arquitectura tenemos en nuestra máquina, donde tenemos instalado el MATLAB, ¿vale? En mi caso es Windows, ¿vale? Y entonces MATLAB tiene una rutina que se llama ispc, si esto devuelve true, entonces esto devolverá Windows y a partir de aquí, pues hace una llamada a una serie de carpetas y demás que tiene VREP, ¿vale? Y como veis aquí, el path este de aquí lo obtiene a partir precisamente de la variable de entorno VREP que os estaba comentando anteriormente, ¿vale? También es importante que tengáis en consideración el puerto en el que se va a establecer la comunicación, ¿vale? Este es un puerto TCPIP y esto es porque vamos a necesitar ejecutar Coppelia SIM, ahí lo tenemos, voy a abrirlo, ¿vale? Y Coppelia SIM por defecto, cuando arranca, lo normal es que sea así, va a trabajar, como vais a ver ahora, os lo voy a mostrar aquí justo. Tiene un plugin que se llama el Remote API, ¿vale? Que es el servidor, de forma que establece, digamos, un puerto o abre un puerto que es precisamente el 19.997 por defecto y que este puerto lo que nos va a permitir es establecer la comunicación remota con una aplicación, en este caso el cliente es MATLAB, con VREP, de forma que lo van a hacer a través de una serie de intercambio de mensajes a través de este puerto de aquí, ¿vale? Con lo que es importante que este número de aquí coincida evidentemente con este de aquí, ¿bien? Vale, pues esto es una de las modificaciones que tenemos que hacer y luego la otra modificación que tenemos que hacer es mucho menor, simplemente es, esto es un fallo porque de la propia Toolbox ya no tiene nada que ver con el propio VREP, sino simplemente que es que esta función de aquí ya no está disponible en la Toolbox, no lo necesitamos, con lo que vamos a simplemente hacer que IMM sea igual a Image, ¿vale? Y con esto no funcionará, ¿vale? Guardamos los cambios, tanto en un VREP como en cámara y ahora vamos a ejecutar VREP demo, ¿vale? Pero antes de ejecutar vamos a preparar esto de forma que, bueno, pues nos voy a enseñar cómo debe funcionar esta demo, ¿vale? La idea es que esta demo lo que hace es que establece una serie de, o carga una serie de ficheros aquí en el simulador de VREP y nos lo muestra cómo va controlando, pues las diferentes cosas que va haciendo sobre el simulador, ¿vale? De forma que, bueno, pues lo que va a hacer siempre es trabajar sobre la escena que tengamos abierta, ¿vale? En este caso es una escena en blanco, sería lo ideal, ¿vale? Bueno, pues le doy aquí y vamos a ver cómo efectivamente se está, se ha cargado en este caso una persona, ha cargado una persona y la está moviendo. Todo esto lo está haciendo el script de MATLAB, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo cómo podemos, bueno, pues aquí, de hecho él ha puesto la simulación en play, o sea, perdón, en play, exacto, y ahora ha cargado otra simulación y una tercera simulación, ¿vale? Bien, y ha acabado, ¿vale? Bueno, pues esta es una breve demo, pero simplemente para demostraros que efectivamente cómo poder conectar lo que es, en este caso, la toolbox de robótica de Peter Kork con el simulador de Copelesim. Pues nada, muchas gracias.